¡Vamos bien con tu palacumar! ¡Qué bonito se suena, ¿verdad? ¡Eh! ¡Veite! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos, mi niña! ¡Están bonitos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Fue y tal! ¡Trabo, lao! ¡Jose! ¡Kike! ¡Roshi! ¡Dame! ¡Iro! ¡Oh! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Uh! ¡Abré! ¡Uh! ¡Abré! ¡Uh! ¡Esto! ¡Lento, pero... ¡Ahí viene el reno! ¡Vamos! ¡Ahí viene el reno bueno, no así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven! ¡Aca! Yo digo que son de dos, dos, ¿no? Pan, pan, pan Se cambió la Dale Dos, dos, dos Dos, dos, dos Ahí está ¡Lau, bravo! Este es un estilo diferente a este Son todos diferentes, pero muy buenos De chistes que van a caer a la orilla en la canción, ¿vale? Carly Tu estilo, González Tu estilo, Ibañez Tu estilo, Aquino ¡Vamos! Y está alerta, mis dos Roca, rosa ¡Lau, bravo, bravo! ¡Tu estilo, canteco! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Madre! ¡Más, más, más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, bien! ¡Wow! ¡Creíble! Venga, y te veo Roca, y te veo ¡Venga! ¡Vamos! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Tiene la mejor patria Que creo que la nuestra Palera la tenemos ¡Tanda más cupidita! ¡Tiene que lo estuviera ¡Sama la pasada! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Cantakecha! ¡Cantakecha! ¡Chinga, ¿verdad? ¡La final da! Ojalá que le ponemos Los cornederos Es para tu bomba ¡Malderos! ¡Bien! ¿Cuánto nos 토ca que seas? ¡Apenas dan la mitad! ¡Ay, mamá! ¡Opezamos los 10 segundos a que veamos! ¡Aquí! ¡Tres! ¡Casitas! ¡Vamos! ¡Jose! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vinche! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Y nos va a dar gracias a sus dos! ¡Azú! ¡Vale! ¡Vean nuestra cara! ¡Grado de verdad! ¡Uh! ¡No me lo acaban! ¡Ay, corta! ¡Ay, corta la mano! ¡Sí! Yo ya no voy a amarrar la pura tierra, chicas, eh! No, sí me duele la rodilla, porque no quiero. Uh, 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 más bien. Baja. Wuh, termina. Diez. Hey. Okay. Uh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!